Me di cuenta que el que critica nunca va a sonar Siempre está todo bien, de la nada andamos bien Nunca estuvo tan mal, subo mi capital Como valor por el capital, voy por la capital ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Los que estabas escuchando la intro de siempre, mi última canción Te la dejo en el desplegable acá arriba, la tenés en la descripción En menos de dos semanas saco mi próxima canción en ese canal Vertis espacio acá, dame una oportunidad y nos estamos viendo la próxima Más vale, más vale que sí Hoy vamos a estar escuchando qué mal de Jere Klein Que se está estrenando en este momento Recuerden que Jere Klein acaba de sacar en la noche de ayer en Spotify Lo que es énfasis, su primer álbum que promete un montón Porque son todos palos los que ya nos mostró Y seguramente que los que vienen también van a ser todos palos Jere Klein, locura total El artista más escuchado en Chile en el 2023 Si mal no estuve viendo Y tengo ganas de escuchar el álbum entero Pero claro, me di cuenta que hay canciones que todavía no salieron en el canal de YouTube Están solamente en Spotify O salieron con el proveedor automático de, digamos, de la disquera Que te lo sube a YouTube pero con la foto, no hay visualizer Encima de una foto cuadrada de portada O sea, no lo quería reaccionar de esa manera al álbum entero Así que vamos a esperar un poquito más hasta que estén los videos en YouTube Y mientras tanto, los que tengan videos los reacciono aparte Así les puedo dar más tiempo también Pero seguramente hagamos un pequeño stream reaccionando a todos Y los que ya reaccionamos los podemos escuchar rápidamente de nuevo O directamente pongo los desplegados arriba Para que la gente pueda ver esa reacción en el momento que realmente la escuché por primera vez Así que nada, vamos de una parida, amigo Tengo ganas de escuchar qué mal Y felicitarle a todo el equipo en la tarde viendo Jere Klein, boludo Que nada, nada, que no sé si la gente la está estallando toda Vamos por ahí Antes de ir con el video te quiero recomendar a mis amigos de Truth Dice Que son el mejor sitio de juegos para que puedas ganar dinero Y sobre todo no olvidándote de usar mi link Que te voy a estar dejando flotando por acá arriba y en la descripción Recordá como siempre digo, hacerlo de manera segura Ser mayor de 18 años Y no jugar a estos sitios si estás muy contento, muy triste, muy feliz, muy enojado Hacerlo de manera pasiva y con total responsabilidad Gracias a mis amigos de Truth Dice Y acuérdate, te dejo el link en la descripción Dos, uno Mandale nomás Estoy en el estreno, lo retrocí un poco porque no llegué Arrancó hace un minuto A ver Estamos Ok Esto es Mateo on Deeds Sí o sí Sí, canal de Mateo on Deeds Amigos, estos beats ¿Te das cuenta el toque que es Mateo on Deeds? Perdóname, oye, si no pito por mal Se dice que mal de mí, por ahí te hablo Nena Qué mal No creas lo que diga a los demás Perdóname, oye, si no pito por mal Se dice que mal de mí, por ahí te hablo Nena Qué mal No creas lo que diga a los demás Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu madre Y otro Ok, temática de video Muchas cámaras lentas El grupo de los chicos con el grupo de las chicas Se miran por acá, por allá Están en una especie de mall Me gusta la onda ¿Te das cuenta en serio que el beat es de Mateo on Deeds? ¿Por cómo arranca? Esto de los soniditos, el bajo ahí ingresando Y después rompe con la batería No sé, tiene una estética muy zarpada Así que ahí saludo para el Mateo Que la rompe, la destroza Otro más que la destroza junto a Jere O sea, siento que El sonido de Jere En gran parte No digo en todas las canciones Porque seguramente trabajan más personas Pero en gran parte Se encarga mucho lo que es Mateo on Deeds Y es también la gran persona Que está detrás de todos los hits O sea, literal Esto es 50 y 50 Siento yo, ¿no? La parte de la producción La parte del artista Literal Cuestión, amigos Me sirve Me sirve, me sirve Ultra mega pegadizo Ultra mega pegadizo Yo creo que Jere Klein está en una etapa en su carrera Que haga lo que haga Es pegadizo Es pegadizo ¿Por qué? No me preguntes No me preguntes Eso tienen los artistas que pegan música Que están pegados en sí En su imagen En la forma en la que usan la voz En la forma en la que se muestran en los videos No sé, amigos Es pegadizo Es pegadizo Suena bien A mí me dan ganas de salir Mirá, en este momento gente Son las 6 de la tarde Un viernes Hoy es sábado Viernes, viernes Estoy re perdido Un viernes Me dan ganas de salir, boludo Escuchando este tema Pero literal No sé, suenan piola, boludo Suenan piola Y siento como que Jere Klein está apropiándose muy bien En algún sentido De lo que es el sonido Del reggaetón chileno Del perreo chileno No sé A mí personalmente Me sirve una banda, boludo Me sirve una banda O sea, es No sé, boludo Ahora que va a salir énfasis Me di cuenta que ya Más menos la mitad de las canciones Las reaccionamos Y te digo, la verdad No las escucho una banda Y me las sé Y no las escuché tanto Como para decir Me las enteran, ¿entendés? Literal Y tampoco uso mucho TikTok Yo que digo Bueno, la habré escuchado En TikTok, en Instagram No sé, se me pegan, boludo Se me pegan Seguramente a muchas personas Les pasa eso también Porque por algo El artista me ha escuchado En lo que digo en Chile Así que Flama, amigo O sea, a mí me divierte, loco Me divierte O sea, como que Siento que el chabón Tiene una gracia, ¿entendés? Para los flows y todo Bueno, sigamos Sigamos, no la hagamos tan larga Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau A ver Me enamoro de tu persona Oye, como te ninguna Mete que la pita de una Gana, compra zapa, amigo Gana, me oye Si no pita por mal Se dice que es mal de mi Por este upload Nena Qué mal Qué culiado Es bueno, es bueno Es bueno Alta toma esa Bajo el tema, amigo No, literal Ok Murciélago Está bien ahí ¿Has terminó? No, no me lo terminás acá, boludo Hicimos una sola pausa, creo Amigo, ido ¿Qué crees que te iba, boludo? Ido Está la fórmula, boludo Está la fórmula del sonido Está la fórmula de cómo usar la voz Está el momentum también Porque la verdad Porque la verdad que Jere Clay no se colgó Ni un solo día al año, boludo Sacó una banda de música Este año El EP de 6.5 ¿Qué salió hace? ¿Seis meses, gente? No, es que estoy medio perdido ahora Pero O sea, muy activo Muy activo Sacó un EP Siguió pegando una banda de canciones Pegó canciones en todos los canales Si se fijan Algo que tuvo Jere Clay Este año Es que En cualquier canal Donde subió un feed Algún artista con él Esa canción le fue re bien también Y eso habla de que El chabón, literal Está pegado, gente Está pegado Está pegado, o sea No es normal Uy, perdón Tengo esto un poco roto Gente, tengo que cambiar esta cosa A lo que iba No es normal que un artista Saque 10 canciones Y las 10 canciones se peguen O sea, o alguna más Alguna menos Pero No hay ninguna que pasa así Como que Esta no la escuché Literal Está pegado Está pegado Me la subo Me la subo Me la subo porque lo veo Siento que tiene un sonido piola Para lo que es Chile De hecho Hay una banda de aval También acá en Argentina Con Jere Clay Lo conoce todo el mundo Acá los artistas Bueno, ya sacó con Nicole Con ICA Tendría que sacar algo internacional Jere Clay Literal Puede ser que Fade Una vez subió Escuchando Jere Clay Yo revanco un Jere Clay Con Fade Algo así Te juro Lo revanco Estaría re piola eso Literal Algo bien oscurito así ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Saluda acá a toda la gente Que participó en el video, loco Pero claro que sí Pero claro que sí, muchachos Cuéntenme cuándo sale el álbum Porque acá no están las canciones Originales todavía Todavía no están las originales, loco No me la vendan No me la vendan A ver, tenemos algo más por acá Alguna batita ahí Una fechita Algo Bueno gente, estábamos escuchando Qué mal de Jere Clay Me gustó Me gustó Me gustó Siento que la escucho Media vez más Y ya me la aprendo Sobre todo destacar el El trabajo Lo que es el beat, amigo También está buenazo el beat, boludo Está bueno, boludo Está alegre, amigo A mí la música de Jere Clay Me pone alegre Esa Ese llamada ya del sonido De la letra en sí Me pone alegre, boludo Me la sube, me la sube Me dan ganas de salir a bailar Me dan ganas de escucharla en la calle Con los auriculares Suenan peor a las producciones No sé Ido Así que nada, amigos Vamos a estar escuchando El resto de las canciones Sin más dilación conmigo Siempre comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Sigan en mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo Dame una oportunidad Mi canal de música Que en menos de dos semanas Saco música Te dejo por acá flotando Y a mí suscríbete Chau, chau, chau Mi tiempo vale oro No tiene precio en mi cara Siempre me sentí un loco De los pocos que quedaban Y yo sigo siendo el mismo, es igual Alma transparente y un joven cristal